Era cierto. Todo por diferente. ¿Y los vehículos? Aquí. Eh, vale, espérate. Ah, no, da igual, tengo otro, tengo otro rollo. Se va a ver el otro peñal. Vale, pues date una orden. Tontísimo, tontísimo el del caballo. Tontísimo. Es tontísimo. Casi me movía el carajote. Hostia, aquí viene el bombardero. Viene, 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 viene. Viene a repartir alegría. Ay, viene, 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 viene. Sí, pero ¿cuántos bombarderos hay? Todo. Hay, creo que dos. Hay tres aviones creo que por equipo. O dos, no sé. Hay, va, ok, ya. Hay tres aviones por equipo, sí que supongo que... Tres bombarderos. Vale, pues de aquí ya estén. Uh, lanzallamas. No cabe la moto. Ayuda. Lanzallamas, lanzallamas, que lo tienes ahí. No, no, no lo quiero, no lo quiero. ¿En serio? Sí. Tienes cada persona por criada en esa llama. Calas, me buggeaste la moto, eres una ropa. Ay, 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 ay. Entre que se conduce el asco y me la buggeaste. Bobísimo, bobísimo. Eres bobísimo. Me acabas de quitar la única cobertura que hay en esta mierda de círculo. ¿De aquí a dónde? Eh, pa' ver. ¿Por qué estás protegido? ¿Por qué puta? Hay peña a quien se, tío. Espérate, que... ¡Noo, no! Gentinela, Gentinela, Gentinela. A propios tembl... A arcarado el caballo de los cojones. No, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. ¡Ah! ¡Pringado! ¡Tro Grinzer! ¡Arcada! ¡Ustedes piñalas! ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Ven aquí arriba? Oye, oye, aquí podemos cerrar. ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo no se ha quemado? ¿Cómo no se ha quemado ese? ¡Increíble! Escúchame, me la estoy sacando en tele. Estoy aguantando como un hijo de puta. ¿Pero cuánto ha recibido leías cuatro kilis? Pero es que sigo aquí todavía. Pero que matan a un centinela y todo, pringado. Pero que hasta yo puedo matar a un centinela. Pues no estaba todo aquí para un tanto. No, porque yo me fui a B. ¿Y para qué? ¿A capturar? Lo veo rojo. Es que había un tanque. ¡Bombardero! Aquí está el tanque. ¡No! Bombardero, tío. No tiraba el OMA y el OVT. Fíjate que lo escu... ¡Ay, no! Pero no era nuestro aquí. Sí, pero ya no. Así menos me voy a venir a su grupo, eh. Tío, toda la patrulla muerta. No puede ser, tío. No, es que también... ¡Eh! Acabo de ver a un tío... ¿Qué tal tanque entre ellas? Estamos perdiendo el objetivo Delta. Estamos perdiendo el objetivo Delta. Por si quieres aparecen en mí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Solo no te quedes quieto porque... Ah, bueno. Ahora estoy cubierto. A lo menos te dan, ¿eh? Mira, ¿me pueden matar con una bala a cada de estas? Puede. Con la bala a cada te pueden matar. Vale, de aquí a ver. Mira lo poco de esponja. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, no, no. Le di a respondear y nadie sigue arriba de la montaña. Le tenía que dar poste, Franco. Sí, sí. Eso le pasa a los campeones. Le dan a T-Pound y directamente estaba en la montaña. No, no, no. Oye, oye, qué buen servicio, ¿eh? Que estoy aquí arriba. Sí, puta, qué perdón. ¿Puedo capturar? No. No sabía que los... ...tambiones esos artillados mataban de una vez. Yo tampoco. Eh, hay alguien. Sí, a mí como... ...persona me matan de 10 tiros. Vale. ¿Dónde el centinela? ¿Dónde el centinela hay dos? ¿Dos? Sí, hubo tumbado. Tres. Sí, ahora tres. Ya, jodis. Mis balas no van a decir. Uno. Vale, sí, otra vez. Vale. Eh, vamos, joder. ¿Hemos tomado el objetivo, Charlie? ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? ¿Esto es un tanque? Bueno, se ha tirado uno ahí, ¿eh? Entendé. Está ido para las casas. ¿Hay un tipo? Hemos perdido el objetivo, Echo. Ahí. Vale. Tío, tío. Un sniper a tu derecha, no a la casa. Sí, sí, lo sé. Joder, tío. Sí, sí, lo sé. Muerto. Vale, marcado 10. Vale, vale, pate. y hay peña gente no sé cómo me ha dado porque estoy detrás de un tanque y de una colina no sé cómo nada no lo entiendo no entiendo y ya empezamos otra vez con la ausencia total de médicos ya empezamos 1 no al detrás mío que otra vez que he pensado de cara está en un antejado y como yendo padre qué pesadilla de para mí no las llamas después de ser bayoneta que no está o decir Te va, te va, te va Rata Con bayoneta te iba No No, no de puta Estás pregando todo, ¿vale? Si, si Venga, va, va Joder, tío Putos francotiradores, cojones De un tío, pero si está en línea ¿Qué francotirador mata de aquí de un tiro, tío? ¿Qué pesado, chile? Joder No 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 Joder, puta Os enteros de vida, tío Ser basqueroso, tío Puto rata, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, está aquí En la zayama Ah, muerto, muerto No, por la espalda No, tío Y otro por delante Y otro por la espalda, allí Espera nada, tío Se puede jugar No se puede, tío No, tío Nada más aparece Un incendiaria, tío Es que no me lo creo, tío No, no muere, tío No, no muere Me mató, me mató Me salvó Tío No 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 No, pabé No 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 Eres jovísimo Eres jovísimo, tonto Otra vez, Franco tirado Que pesado, tío El Evil Spawn, que pesado 0-3, tío Puto retrasado, mental, bich Que puto retrasado, tío Tengo un coche, ¿nos vamos pa? Eh, sí Espérate, pero espérate Cuando conquistemos Vale, ya Tontísimo Ojalá le ponía el tren Y nadie nos mató Tía buenísimo Vale, no hay nadie Uy, 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 uy Al carajo, el coche Increíble Como ha empezado el coche Increíble Piloto profesional ¿Para qué estás haciendo? Tranquilo, tranquilo Ahí está Piloto profesional Piloto profesional Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Con nada Da aquí a Napa, ve Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Piloto profesional, Salas No te preocupes Madre mía Hay peña Hay peña por aquí ¿A la derecha? Atrás del cañón Hay un coche Están dando menos Vale, le estoy quitando vida Se salió, se salió Vale, fuera Vehículo incapacitado Y vehículo destruido Con incendiaria Incendiaria Ah, toma por De aquí para D, vamos ¿Para D? Vale Eh... Me subí Que como hemos recuperado banderas, eh Si, si, si Y aún así íbamos perdiendo Hemos perdido el objetivo Alpha ¿Como no lo atropellé? Que robo En otro universo Lo llevaríamos de adorno El aquí del... Del coche Sería el tío En otro universo llevaremos el kill Sería la skin Sería la skin Vale, para aquí A Y de A a B seguramente Si Joder, que gameplay más tranquilito Si, si, si Mira, pues si vamos a tener que ir a B B, ve que te lo he dicho Hostia A la siguiente AKP Adiós El caballo, bicho Pero como... De dos granadas El coche... Debe de tener Para lanzar una granada En movimiento Con el viento probablemente Hacia atrás Que la granada va a ser lo suficiente Para caer en nuestro coche No, no, y que el coche es de dos granadas El coche es de papel Y que un coche blindado de dos granadas Hola, 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 hola No me hubieran visto y ya me estaban disparando Son muchos No me hubieran parado Si, si No me hubieran parado Nooo Que pesados pánico tiradores, tío Que pesados son, tío Que pesados son, tío Eh, si Eh, si Si, si Ya, eh Ya de ahí tiramos paza Eh, lanza llamas Tanque Si Pero Ahí está A su presente No Increible Bien Buenísima Otro tanque en C ¿Pero cuántos tanques tiene? Hay uno Hay uno en C Tascobón Vale, vamos pa' P Ah, es un tanque lanza llamas Bueno, mejor No sé cómo murió, pero murió Te iba a una Eh, ¿a mí? Si, si Por el frente Lo maté Mira, mira, por aquí Me llueve Me llueve Me llueve Me llueve Me llueve Me llueve de todo Me morí Noo, asuya un hijo de puta No, lo estaba escuchando Tío, me cago en su puta madre Tío, ¿cómo hay tantos enemigos, tío? Médicos malísimos, ¿no? Médicos son malísimos, tío Son malísimos A cinco metros A cinco metros, sí Vale, estoy contigo Por atrás Por atrás, tanque y personas, ¿eh? No, hice abajo Bobísimo Vale, conquistando a C ¡Tío, caí de allí! Me encontré a 20 personas de frente Voy, voy No, hijo de... ¡Pero venga ya! ¡Qué más que la bayoneta a cuatro metros! ¡Me estás contando, cojones! ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué asco de huevo, pish! A cuatro metros más que la bayoneta Me da tiempo seguir disparándote, cojones No, muerto Perfecto, pish No me da parece No me da parece No me da parece ¡Qué asco, tío! Ya, no me vería de contagio como kill, tío No me vería de contagio como kill A ver, se ponga la máscara A ver, se ponga la máscara Porca punta Te va uno, te va uno, te va uno Camperazo Vaya camperazo Vaya camperazo, chaval Vaya camperazo con todas las letras Vamos Pues nada A ver, va a ver A ver, un tiro ¿Eh? ¿Hola? ¡Un tiro! ¡De americana ahora! ¡Un tiro! ¡De la leguil! Cheto Blackwell y Cheto A ver, ¿qué posición va? Por encima será hasta Manuco Eh... Como no vaya último Por favor Eh... 5-14 ¡Qué asco de un... La estrelladora de Buis Está, se ha activado el Petouch Se lo ha activado Ya no podemos Necesitaba enseñar a su madre Una partida en la calle al positivo Antes de irse a dormir Y dice, bueno, como activo el Cheto Tu asco de retraso mental, tío Dime el bombardero Vale, hay un Franco por allí A ver si lo hago Mira, dale Vale, cuidado con el bombardero Vale, uno menos Vale Menos más que Leilo Tío, todos muertos, tío Increíble, me mató uno Uno enemigo Pero literalmente aquí en medio La dama No, buenos más que me salió del punto de conquista, tío Pero de mierda Vamos a cocer ¿Dónde? Paz Aquí Va, intentando Y no hay nadie No, nada, nada Me están reventando, tío Me revienta así, tío Vale, lo mismo Dejado Por campero de mierda Vale, muerto Y me da Yo Me caí De todos lados Oh, dios Voy Me caigo en tus casas Es que me dices voy Y después de media hora Digo no, estoy ya no bien Pero porque estoy recuperando vida Hay uno bajo de la casa Qué campero, tío Qué campero No hay nada para ver Vale Vale, venga Coño Ah, esto es de puta Me ha asustado Oye, otra vez el tren, tonto O sea, ¿ya viste dónde está? Eh, ¿dónde está? En medio de los dos Ah, entre D y E Pues nada Vamos a ver Ah, vamos a ver No hay nadie, eh No Y el tren ya tiene un corto de vida Pero si lo acabo de mirar Ahí estaba entero Ah, carajo Increíble, tío Increíble, tío Vale, un tanque ¿En dónde? Eh, lo que está marcado Eh, hay uno Ah, no, me va a hacer el tanque Sí, es el tanque, ¿no? Sí, es el tanque No, el OMG No Pero, pero ¿Para qué quería que entrásemos en su patrulla? Que vamos así, tío Este trazo mental, tío Eh, vale Pues vamos, a ver ¿Dónde está el que está aquí? Ay, miralo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Te lo he dejado, eh Te lo he dejado, eh Sí Me lo he dejado Para que después Me lo dejes tonir Para yo matarlos con geringuillas Para los camperos Me lo pita Ratilla Sin comentarios En comentarios Vale Pues nada Pues nada, derrota Se veía venir Buah, vaya puntuación Chaval Si no estuviera tú jugando Le saco diez mil al segundo Ya, pero soy yo Así que 10 mil puntos, chaval ¡No! Pero ¿Cómo? ¿Cómo son ellos? Increíble ¿Cómo son ellos? ¿Qué? Sí, mira nuestra patrulla Mira nuestra patrulla El 21 al 23 y el 29 ¿Qué hacen? ¿No eran los primeros? ¿Qué hacen? Si, nada más que con nuestra puntuación Ya supera los 40 mil puntos Así que con conseguí 10 mil puntos Hubiésemos quedado primeros Gracias ¿Qué vamos a ver? Sí ¿Qué? Sí ¿Qué?